El Pico del Caballo El Pico del Caballo Hoy es día 25 de mayo Y estamos aquí en la cima a 2 grados de temperatura Fijaos aquí los neveros que tan bonitos Aquí podéis ver el Veleta El Radiotelescopio Y luego el Alcazaba Y el Muracén Que es el techo de la Península Ibérica El Pico del Caballo está A 3.011 metros de altitud Ahora viene una miquilla que nos va a sumar a la cuna del caballo Que está un poco más para adelante Aquí está el vértice geodésico Y aquí nos hemos encontrado con otros montañeros Aquí está Antonio que es de Granada Nos lo hemos encontrado antes de abajo Y aquí está su señora ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí estamos en el vértice geodésico 3.011 metros de altitud Fijaos cuánta belleza A pesar de que hay mucha nieve derretida este año Porque el mes de mayo ha sido lamentable No ha entrado casi ninguna borrasca No ha nevado, no ha llovido Y en el tiempo pasado había mucha más nieve en esta época Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Así ha venido este año ¿Lo ves? Y aquí está Aquí abajo está La laguna Del caballo Y el refugio del caballo Pero bueno Las rutas han tocado ser Que hay que ir a traer algo Y aproximadamente pues Caminaré unas 4 horas Más o menos En total Pues nada Pues vamos a bajar por abajo Y aquí estamos A 2 grados de temperatura En el mes de mayo En primavera En el Parque Nacional De Sierra Nevada Buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!